Mira, en novedad obviamente en esta convocatoria, ¿cómo la recibes y cómo te sientes de estar en selección mayor? Muy contento, la verdad que es una oportunidad que se presente en mi carrera profesional, obviamente muy feliz de estar acá, es decir, es la selección el máximo sueño de cualquier jugador y nada, tratando de dar lo mejor, ser tomado en cuenta y saber que este es un nuevo proceso, un nuevo técnico al que está muy emocionado, el que transmite esa emoción hacia los jugadores y solo queda trabajar y tratar de pasarlo lo mejor posible. Bueno, de entrada, el técnico ha hecho muy buenos comentarios tuyos y también de Edwin, el Inter Sánchez. Ah, bueno, bueno, muy positivo, obviamente eso le llena a uno de confianza, le da alegría para ahora ir a descansar y tratar de dar lo mejor en el otro entrenamiento, así que nada, muy contento. ¿Cómo estuvo la primera práctica tomando en cuenta la pausa que muchos de ustedes han tenido por la conclusión de sus respectivos compromisos? No, un entreno de adaptación, yo creo que toda la mayoría de los jugadores quizás veníamos de ahí un parón, a excepción de los jugadores que vienen de jugar la final, pero como todo jugador profesional trata de mantenerse, trata de hacer cosas que uno sabe que tiene que hacer durante las vacaciones y yo creo que eso facilita que la adaptación sea prácticamente muy rápido. ¿Qué te ha parecido el grupo que te has encontrado en esta primera convocatoria de selección? Un grupo muy bueno, decir, uno acá en El Salvador tiene la posibilidad de compartir con muchos de ellos y no necesariamente estar en la selección para conocerlos. En nuestro fútbol, bueno, la cantidad de equipos es bastante pequeña, entonces es normal que todo el mundo tenga referencia de cada uno y venir acá, pues nada, muy contento que todo el grupo te recibe de la mejor manera y se ve que todos quieren lo mejor para la selección. ¿Qué expectativas tienes sobre el partido frente a esta selección de Honduras que tuvo ayer un partido? Bueno, es una prueba, es una prueba para identificar, ver dónde estamos, ver, sentar una base, esperar que la situación que rodea nuestro fútbol siga, que sea para bien, que vaya mejorando y que obviamente este sea el comienzo de algo muy bonito para todo el país. ¿También es importante la experiencia que ha logrado ganar el fútbol guatemalteco en esta primera temporada y también los minutos que te da eso? Sí, obviamente eso tiene mucho que ver el haber salido del país, obviamente hay que aclarar que tengo la ventaja de ser nacional en Guatemala, eso no quita de que cualquier jugador de selección o que no sea, la selección salvadoreña tiene todas las condiciones para jugar en el fútbol guatemalteco, pero en ese sentido ha sido privilegiado y me ha ayudado a compartir con jugadores de muy buen nivel, con equipos de muy buen nivel y eso hace obviamente que uno sea tomado en cuenta y que el nivel de uno por ahí mejore un poco más. ¿Una convocatoria y selección alguna vez es un sueño? Sí, definitivamente es todo lo que uno tiene, sueña, sueña con una convocatoria, sin importar las condiciones, nosotros como jugadores lo esperamos, lo deseamos y solo queda tratar de dar lo mejor, ser humilde y darle para adelante. ¿Cuál fue la primera reunión con el grupo? Impresión muy positiva, es decir, muy contento, el grupo muy alegre, muy positivo, desde el primer momento que se habló con el cuerpo técnico, entre ya conocidos, pues nada, muy contento de formar parte de ello y tratar de sacar el mejor provecho estos días.